10 horas dibujando a Itachi, el final te hará comentar wow, sé que el arte tiene poco apoyo pero me regalas un hermoso like, para mi alcancía de likes, la clave para dibujar mejor es la atención a los detalles, tengo una duda, ¿cuánto me calificas de 1 a 10? ¡Suscríbete al canal!